Este fue el que a mí le encantaría haber estado presente. De las cosas que más le gustaría haber estado es acá, porque ha confiado en este proyecto de la asociación, le han metido compromiso, se ha comprometido, pero también él ha visto que el esfuerzo ha sido recíproco. Entonces es más fácil así para él ayudar, trabajar, pensar de que esto era lo mejor, enfocarse en la diferenciación, en la temática, en la temática, bueno, la asociación da un tema específico para tratar que la asociación da, la temática da. Pensó que por ahí era lo mejor, porque también las familias se lo hicieron ver, entonces todas esas cosas, era por eso que hoy era un día que él quería estar acá presente, más que nada por eso. Y bueno, y luego la inclusión laboral que era la otra pata, la otra conexión del trabajo específico acá, y bueno, el trabajo del gobierno departamental y abriendo puertas también para las instituciones privadas. También como contraparte hacer las cosas bien para que cuando nos dan la oportunidad, ya sea en lo público o en lo privado, le podamos seguir abriendo la puerta a aquellos compañeros, a aquellos hijos o familiares que vienen detrás de nuestro. Y el apoyo a la familia también, importantísimo, no solo con la asociación y los gobiernos y los privados, también la familia, esta contención, es importante de compartir experiencia y de seguir preparándose. Pero bueno, para nosotros como representantes del gobierno nos sentimos orgullosos de poder contar con gente que tiene tantas ganas de trabajar y hacer las cosas no solo por su familia, sino por los que van a venir después. Bueno, no mucho más que eso, felicitados por haber venido, haber hecho el esfuerzo y puesto plata en su bolsillo para estar hoy acá. Pero es así, en conjunto, de todos lados, para seguir golpeando, esto es un camino muy largo. Nosotros sabemos que tenemos muchísimas deficiencias en la intendencia, por más que tenemos hoy gente trabajando, pero tenemos que darle más contención, seguir trabajando, pero es todo un comienzo que ha sido provechoso y estamos muy felices de haberlo comenzado. Eso quería transmitirme. Muchas gracias.